Los últimos acontecimientos son más graves aún, que son paros obligados, que son cortes de carretera que afecta como siempre a la gente trabajadora, a los autónomos, a los comerciantes, a la gente mayor que quiere ir al médico y por supuesto también huida de empresas que están afectando ya al empleo. Ayer fue una muestra del fracaso de los partidos independentistas, del colapso en el que nos han sumido a todos a Cataluña y de la necesidad de una nueva etapa política. Fue lamentable cómo otra vez se vulneró los derechos de los trabajadores, de los comerciantes, de los autónomos y en general de los ciudadanos. Pues nosotros no podemos compartir las felicitaciones que ha hecho el Gobierno de España y su representante en Cataluña diciendo que había sido una jornada ejemplar y que se habían coordinado de una manera ejemplar las diferentes fuerzas de seguridad. Nosotros vimos ayer muchísimas afectaciones en servicios, vimos muchísimos cortes en carreteras que afectaron a millones de catalanes. ¡Gracias!